En el 2003, siendo atacante del Zacatepec, a Antonio Mohamed se le presentó la oportunidad de dirigir a su equipo. El turco dejó entonces de ser futbolista profesional y de inmediato se convirtió en el técnico de los cañeros. Este sábado, 11 años, una Liga MX, una B Nacional en Argentina y una Copa Sudamericana ganada después. Antonio Mohamed cumplía 100 partidos dirigiendo en la Primera División Mexicana contra Pachuca. El América y Antonio Mohamed, el argentino, llegando a 100 partidos en Primera en México, Las Águilas. El quinto conjunto que dirige en suelo azteca marchan invictos esta temporada como locales. Turco. Primero que nada espero poder llegar a una cifra mucho más grande. Estoy feliz por haberlo logrado estando en América. Después de 10 años como entrenador y todas las cosas que me ha tocado vivir como persona, creo que me ha dado un equilibrio emocional en el cual ni las críticas ni los elogios me cambian el objetivo que tengo ni mi manera de ser. Las estadísticas o los números son para romperse, así que esperemos poder llegar a muchos más y poder lograr algo importante con este club. Mientras tanto, los tuzos del Pachuca invictos esta temporada de visitantes. Teniendo un triunfo y un empate, los hidalguenses no vencen a las Águilas en el Azteca. Desde el clausura 2011, además, tres derrotas consecutivas ante las Águilas de la América. Atención entonces al 8 de acción en el Estadio Azteca este sábado por la tarde en la capital mexicana. Bonita pelota del negro Medina. Buen remate de cabeza de Jiménez, pero desviado. Vendría Andrés Ríos, pero mejor el Conejo. Al 83, debut de Irving Lozano. E Irving Lozano hace esto. Desde media cancha, entra y termina definiendo. Y firma el triunfo de los tuzos. Y el Pachuca le cayó encima a la América en el Azteca. De esta forma, a pesar de la derrota, el inicio que está teniendo Antonio Mohamed con las Águilas, tras seis fechas ha sido mejor que el de Miguel Herrera. Tras igual número de partidos en su primer torneo, clausura 2012. En aquellas fechas, el Piojo con los Azulcremas será en noveno lugar, mientras que actualmente con el Turco son sublíderes, esperando claro lo que haga el Toluca. León Lecanda, desde la Azteca. En su partido 100 como técnico en la Primera División de México, Antonio Mohamed sufrió su segunda derrota al frente de la América al caer 1 por 0 esta tarde ante el Pachuca en la cancha del Estadio Azteca con un gol al minuto 88 del juvenil de 18 años, Irving Lozano, quien se estrenó así en la Primera División Mexicana. Por otro lado, fue destacada la actuación del arquero Oscar el Conejo Pérez, quien a sus 40 años aún sueña con acudir a su cuarta Copa del Mundo. No tiene nada que ver, acá lo importante es el equipo, el club. Lo único que molesta es que los dos partidos que perdimos, los perdimos en el minuto 90, entonces eso es lo que nos queda, el sabor amargo, porque después no puedes reaccionar. No hay América del Turco, hay América nada más, y nada más, tuvimos 8 jugadas de gol y no pudimos convertir, eso es. Creo que ganó el equipo que convirtió, fue un tiempo para cada uno, creo que los dos arqueros fueron figura. Creo que, creo, que nosotros fuimos mejores en el primer tiempo, y después en el segundo, este, América, creo que igualó, pero bueno, al final, merecida porque hicimos un gol, y ellos no, creo que, que nos defendimos bien y a partir de eso se puede, se puede gestar una victoria, una victoria importante. Aunque salió de cambio al minuto 83, con una supuesta lesión en la cara posterior del muslo izquierdo, que lo tuvo fuera de actividad en las últimas dos jornadas, el delantero Raúl Jiménez solo tiene fatiga muscular, de acuerdo con el reporte del técnico Antonio Mohamed, en la Ciudad de México, León Lecanda, y es bien. Bien, León, gracias, así que, la comparación en los inicios, que dice por cierto Mohamed, este es el América y punto, sin especificar, pero los números son claros, tiene mejor su marca ya, en lo que va del inicio. Por su parte, y...